¡Hola a todos, Miquéis y buenos días! Soy Miros Interestis, estamos aquí en Levillagumis Stories Valorand Estamos con Corei y la desgraciada esa ¿Pero sabéis quién fumaba porros? Hitler Hitler sí fumaba porros ¡Porros nazis! ¿Eso dónde lo pone? Eh, lo dicen los de... Lo dice el nen de la hipoteca Es una canción de niño de la hipoteca con el eulogio Estaba moviendo el OBS De verdad, ¿no lo habéis escuchado? Yo sí, sí, de hecho la escuché ayer A ver, mutea... mutea al... mutea al bot Que voy a poner la canción No, 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 espérate Ahora lo muteas Sí, ahora lo muteo Gema, tiene que escuchar No, pero ahora no, Corei No pasa nada, Gema Haces juegos y juegas el audio Te va a matar Gema Vale, pone el bot que lo muteo Venga, venga, Corei ¿Ya? No, es que Gema no quiere, me va a pegar Ah, vale, pues entonces no pongas Gema ¡Histos de puta! Eso es lo que piensa del bot La culpa es de Corei, Gema No nos pegues a los demás Corei, ve a... Corei, que vayas a... Corei, que te vayas a... A, porque eres anormal ¿Habéis visto el jovencito Frankenstein? No Sí Tienes que coger un cerebro, le dice a... A... A Igor, ¿vale? Sí Y hace, vale, un cerebro ¿Qué... ¿Qué cerebro? Corei, Corei, hijo de puta Que me has puesto el bot Que no lo has silenciado Un cerebro que ponía A... Normal Y dice, ¿cómo que... A... Normal? Claro A... Es anormal Hostia, hostia, hostia Escúchame que va con Are ya Me van a matar Cipher 60 No, que va Tu trabajo, dice Sí, porque celotes Si no me despiden Hay cero para conar, en serio Qué mal que llevas Me llevas cuatro, eh No pasa nada, Corei No pasa nada No pasa nada, Corei Ahora estoy motivado Me he puesto la música Corei, Brian dice que te vayas Con el de pesca Que ahora se liga fácil Brian ¿Cuándo nos vamos los dos A una de la discoteca? ¿Los solteros? Ah, cuando Gema dice ¿Cómo que soltero? Ahí, Corei Lo siento Eso, Corei ¿Qué coño estás diciendo, gilipollas? Aplicándonos a... A mujeres que son demasiado Para nosotros Yo lo veo Mi pesca Me ha salgado perfecto ¿Eres tonto o que...? No pusés, Gema Gema, no pusés No pus No pus No pus Están ahí, están ahí los primos ¡Pipo Lenby, Pipo Lenby! Estoy dando vuelta ¡Soy yo, gilipollas! ¡No me han entrado, eh! ¡Está dentro, está dentro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo sé, ya lo sé! ¡Un operator! ¡Corre, que aquí hay una vandana! ¡Hijo de puta! ¡No me da! ¡Hijo de puta, tío! ¡La voy a pulsar y de repente me arriesgo la mano! Hay que ser rápidos, hombre ¡Toxicidad, fuera! ¡Mala vibra, fuera! ¡Me llamas, gordo! ¡Toma mi mano! Te doy la mano ¡Ya lo sé! ¡Chicos, 1 en B! ¡1 en B, please! ¡1 en B! ¡Con el ira, creo yo! ¡Sí, yo creo que con la B no! ¡Sí, yo creo que con la B no! ¡No te especulas donde piso! ¡You y yo creo que con la B no! ¡No te lo he hecho! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Hay muchos ahí, eh Están todos en la esquina Uno menos ¿Tienes un operator? Sí Voy a recargar Me ha robado bien Está aquí en la reina, está en la esquina Que sí, dejo las que salgan Déjame alguna kill, gilipollas ¿Puede disparar alguna vez? Si te dejo la kill, gilipollas ¿Cómo me vuelvas a hablar así, gilipollas? ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme un tiro seguro que no? Porque fallas todos ¿Ah, sí? Yo no soy el que va a 3-3-1 A ver Chicos, chicos He hecho dos kills con el operator Soy visual He hecho dos kills con el operator Y arriba Me quiero divorciar Pues yo también, ¿sabes qué? Adiós, ahí te quedas No Me divorcio y yo no tú No está feo Es que No, pero es que siempre que estás en una esquina Es como que me matan Y entonces Y te revo yo con otra luz Y luego me gritas ¡Malaos por aquí! ¡Cambú en tu puta madre! ¡Fenix de mierda! Es que estaba ahí Lo he hecho muy mal Tendría que haberme pirado ¡Hijo de puta! Están todos Sin combustible Quedan 30 segundos No, hace más de garrito Soy yo Ah, buf Bueno, ya hemos perdido Pero bueno Ya lo sé Por eso te voy a dejar Yo soy chica Gracias Ha salido la nueva temporada de Big Mouth Amigos, todos No me gusta Big Mouth O simplemente no la he mirado Deberías verla No me llama la temporada Por cierto Todos los que estáis viendo este directo de Levilla Games Os recuerdo que tenemos una increíble charleta Hoy a las 6.30 en el canal de Corellon Air Pero eres un hijo de gran puta Ayudad un poquito, tío Algo con que me trabajo Que nunca vas a venir como invitado Que lo sepas Pa' ti Lo he visto, he dicho Me ha metido lo loco Eres demasiado Te gusta la hierba Este vegetariano Me hace como un frío del carajo Sí Bueno, ya También es que yo voy en manga corta Está plantando en B Pero como le han Ay, Cristo Enlito Su puta madre Hombre Que buen operator ¿Eh, Corell? A mí me han matado por tontos A mí me han matado No por tonto nosotros Por tonto tú Gordo vosotros Gordos Gordos A mí no me hable No me hable, señora Dame un besito Dame un besito Hijo de gilipollas ¿Qué has hecho? Nada Mirá, dale un besito Gobi, Gobi, Gobi El operator Break ulti Break ulti Destroy ulti Podéis romperla Podéis romperla Sí, pero que no nos da tiempo En dos segundos Aún me le he dado a tiempo Pero bueno ¿Qué os ha pasado ahí? Por ello, operator Aquí Qué ganas de que me maten Y perderla No sé hasta qué punto El copyright Sirve si empiezas a cantarlo tú Si cantas no pasa nada Porque no estás cogiendo el trabajo Bueno, pues luego vamos al Al de esto de Corell Y empezamos Ella calladita Pero es que yo os muteo Tío Por favor Sí, muy buena Me ha fijado el negro En la puta cara, tío Fénix, you Y ahí mismo ¿Qué es lo que es? Que me ha fijado Que coge mi operator Usted lo ha quitado ¿Dónde estás muerto? Ahí En medio En medio Donde está Omen Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Nice ¿Dónde coño tienes? No, 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 no te encontraba por ahí No fumes mal Joder Ya verás que risa cuando el banco diga Oye, que no tienes 200 euros Ya verás Eh, pero ¿sabes dónde me avisarán? En mi móvil nuevo ¿Qué diré? ¿Verdad? Tienes razón, caballero Me he cargado las healers por vosotros, hijos de puta Iba a resucitar Madre mía, el fénix con la opedator Vale, ¿qué más habla que podemos hacer ahora luego? Pillar la jopetita y esperar ahí en cañería, ¿sabes? O sea, solo queda un jugador No la he matado con las tíngeres? No time Estúpida Escopetita Vente aquí a B Fenix, go away Perdón, sorry Que te vengas O pillate la Odin Yo pillo una Una Ares Mismo, lo que quieras Pero escóndete, escóndete Tú de larga, yo de aquí de corta Tú tú no Calla de Esto es estrategia pura y dura ¿Están en A? Están en A Por lo menos uno Siempre hay uno, ¿no? No Amiguita No estaba carga No asumeis, no asumeis Quedan 30 segundos Nice Vamos 5-5, eh O sea, ojo de nieve, cuidado barro Josema Josema, vamos allí Hacemos la misma Venga va La hacemos todo el rato O sea, en algún momento Tienen que venir aquí Tenían Hace una hora tenían Playstation 5 en Mediamark ¿Ah, sí? Yo ya te la he comprado Ay, mierda Ya no Pues ya ha acabado, Brian Ya ha acabado, vale Pues Brian, a la siguiente te unes El corte inglés tuvo Ayer Gemasif Gemasif Igualmente, nadie se las pudo comprar Ya, sí, ya lo sé Ahora estaba haciendo la mica Han entrado, güey I'll send people in B Yo voy a descubrir ahora por ahí Están cogiendo orbe Wait, don't push Escóndete, Gemas Escóndete 175 Hilljoy Joder Menudo buca No ha salido bien, eh No ha salido bien Para nada ha salido bien ¡Hala! ¡Están campeón creíble, chaval! He pensado que mi ulti llegaba más lejos ¡Jajaja! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Vaya, por Dios! Iba a usar la ulti Dale, ya tiene un operato Va mal el... ¿Va mal el... Este ahora mismo? Esto lo pongo yo también, la verdad Corri y Gemma también van a Jiria Por lo que me dijo antes Gemma ¿Qué? ¿A Jiria? ¿Por qué van a venir a Jiria ellos? Yo me voy a Jiria con la guacha Vamos a ir nosotros a Jiria que hay en Jiria ¿Pero quién va a Jiria? Yo me voy a Jiria este fin de semana Jiria, Jiria Se me es marico Me acostó temprano mañana hay que estudiar Bajarme, putos, te bajo Ryan, pero que tú puedes entrar Vale, que no es Vale, que este es el otro server Ella es Jiria Ryan, es que este no es mi server No, no, si lo gracioso es Hice el server de Villar Games No lo usa Te dice tu servidor No lo usa No, si quiero usarlo Pero es que Gemma se ha enfadado Y ha dicho Vamos a entrar a este Porque si no, Gemma se va a enfadar Yo quiero ir a mi puto server Pues vamos a ver ¿Quién de los cuantos no es aquí tú o ella? ¿Ella? Evidentemente No sé por qué preguntas Yo no tengo Mi hijo de voz ni de voto En esta relación Que sí que tienes, gilipollas Cállate la boca Yo digo sí, cariño Y acento Pues Corel016 Sí, dime en qué puedo ayudarte Yo trabajo ahí Mi mujer La cosa La cosa es Hijos de puta Siempre nos vamos al Siempre nos vamos al Server de Corel Y es mi directo Hijos de puta El 016 Es solo para violencia de género No doméstica ¿What? Que tú no puedes Si tu novia te pega Tú no llamas al 016 Llamas a la policía Porque es violencia Es violencia doméstica Violencia doméstica Sí Y si yo le pego a ella Violencia de género Si tú le pegas a una mujer Es violencia de género Si ella te pega a ti Divencia doméstica No tiene sentido Sí, porque hay más casos De hombres que le pegan a las mujeres Y que una mujer te pega a ti Es algo puntual Y no hay una opresión De la mujer hacia el hombre Entonces Existe la violencia de género Que es la machista Y luego Violencia doméstica Es como si tú te pegaras Con tu amigo Chicos Este tema Este tema es un poco ambiguo Cambiemos O sea que si ella me pega una puñala Y yo le doy una torta Yo me voy a la cárcel Y ya No No A ver Si ella te da No ¿Qué dices Filipo? Si ella te da una puñala Y tú te has Y tú te has Intentado Proteger Pues Probablemente Si ella te ha apuñalado Iría ella a la cárcel Pero no es violencia de género Es violencia doméstica De que te ha pegado en casa Si te pegara en la calle Pues yo que sé Que sería eso Pues violencia normal De que como si voy yo Y te apuñalo Ya ves tú Hazlo O como si va Josema Y te apuñala Y te corta la pinga La pinga Vamos a pinga Partida encontrada Vamos a rajar a otra gente aquí Venga Chicos Me debéis Me debéis una horita de directo O sea Llevamos 25 minutos Bueno Y Corel me debe Dos horas de farmofobia Exacto Exacto Si lo soy No me lo vuelvo Lo arrepentido Dime Que no te empareces conmigo ¿Quieres que juguemos Este mundo o qué? Yo no tengo puente Anda Pues haberlo construido Tonto Haberte hecho el kit Carlos Carlos que haces Carlos Que me ha robado a la race Bueno Te jodes y bailas Debería haber cogido a Jet Ya verás Te rajo viva Me voy de la partida Pero ya vais a flamear Nosotros siempre Bueno La cara de Jet Se parece a la de la guacha ¿Por qué? No sé No sé qué diría De esto Es verdad Tiene un aire ¿A que sí? Sí, sí ¿A la guacha? Sí, sí Brillando ahí Chicos Estáis todos pensando Yo tengo clase Miércoles y jueves Ya está ¿Pero por qué todos tenéis eso? Yo Escuchadme Que yo tengo clase el lunes Y el martes que es puente El martes que es fiesta La recupero el viernes Pero el lunes Es como que el lunes No puedes tener clase No tienes clase Ni trabaja nadie El lunes tengo clase Joder ¿Y qué es fiesta? ¿Qué es fiesta nacional? Que el fiesta nacional Es el martes Ah, sí, es verdad Sí, es verdad Si el lunes es puente Para todos Menos para mí Que la OPV no hay de... Silencio, silencio, silencio Venga, entrémonos Muy lento Y en B también Y en B Madre mía Si llegué a hacer daño Eso te hubieras rajado Detrás, Brian Te vienen por detrás Chavales, tengo la bomba Ahí al tiro a la cabeza Buah, la habéis liado Bueno, no está mal no está mal no está mal no está mal Aquí mola ¿A quién mola? No, he comprado Si, todo se puede vender todo Sabes cómo vender las cosas, bercalian ¿Sabes cómo vender droga? Si, es experto Ya lo sabe Le pega una puñal a la reina sin querer Eso explota, Brian Pero si me estoy curando y no me cura Tu puta madre, perra Eso voy a hacer Pero no tenía pasta No fumes marihuana Es una adicción insana Pero no sirve de nada Tu tienes que ponerte Ahí Ahí tienes que ponerte Me voy a poner ahí Peñita en medio No para de ¿De qué? Está ahí en medio ¡Un enemigo! ¡Uni coño! Está ahí en A, eh Está en A No, en B No sé dónde está En B, en B En A, en A Está en A, está en A En A, B ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Que está en A, gilipollas! ¡Y yo tengo la spike aquí! ¡Es un normal! ¡Tómatela! ¿Qué frío hace, coño? Yo estoy bien ahora, pero ¡Cállate la boca! Con algún bonito Estás apuntando muy hacia arriba ¡Portal, Brian! ¡Ahí estás! Una vez tienes la muñeca de Henry Que ponte sin torrida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una lesión en la muñeca Deja a Enrique Ponce paralítico Eh, paralítico Paralítico, pero bueno Eso era el siguiente que he visto Una lesión en la muñeca Deja a Enrique Ponce Sin corrida este fin de semana Vaya La verdad es que Si me hubieras dicho Puedes muy el muro Donde el portal No se me había ocurrido Podrías ponerlo Perfectamente ahora Y es que lo ponga ¿Te pongo el muro ahí? ¿Josema? Bueno Si no te siento Hay gente Hay gente La reina está en baño Sí, me estoy mirando desde aquí Cuidado, Brian, cuidado Es que es el problema, tío Si pongo un muro ahí Pues el otro no te viene Ya, ya lo sé Pero estoy aquí ocupado Tío, el robot Solo queda un jugador Me cago en tu puta madre No salgas, no salgas Pero bueno Al menos te ha llegado Uno por pedante Pues a ti te mato Por gilipollas Por medida Es el problema Si pongo ahí el muro El otro lo dejo No pasa nada Pero bueno Pero bueno Pero si tienes tú, perra No tengo ¿Quién te ha comprado? No sé Pero es el que tenía ¿Es como tenía pasta, Brian? Da igual Luego me compra y ya está Carlos, que tienes 3.300 Compra, ¿no? Don't push Don't push Te lo dije Están todos en A Están todos en A Coger el por... Es que soy muy malo Tengo una spike 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 Torreza desplegada Total Total Barillan por un muro ventana Granada en posición No quiero recaer No puseis, no puseis, no puseis Joder, qué ruido hace Ese puto traste Es para que no te quedes al lado De él, campeón Escóndete No, no, no No veo tiempo a esconderme Brian, depende de ti Lodin, Lodin, Lodin Detrás de... Esa, esa, esa Esa, esa ¿La tienes? Uuuh Gracias Nada Gua, chaval, que saca la polla Brian, que lo hacía Comprame una Marsa Comprame una Marsa Pide, pide Pide Clic derecho sobre el arma Que tú quieras Lo peor Es que la mete un tiraco Con la Marsa La ha pegado en todo el cuello Cagón, la ha roto Cuando me ha matado Digo, ya está Somos perdidos Dependemos de Brian Pero bueno, que hijo de la gran puta Yo te dije, Corel Que no te preocupes Que yo papá, papá Corel, va por encima de ti, eh Shift Ha llegado el día, chicos Vamos, Corel, vamos Sí, tú delante Que ahí va la espopeta En A y peñita, eh Promedio En A Enemigo abatido Pero si estea Es que van a plantarnos Spike colocada Qué pita ha sido Un enemigo No estima Ehhh Ah, no ¡Hol de primer, hijos de puta! Jue puta Date a pillar, eh ya No puse Carlos, escóndete Perfecto Espera que venga Chicos, silencio Deja que entra en carro Deja que entra He fallado el tiro Y me ha matado En baño es ahí Pero estoy aquí campeando Creo que la puedo matar Es usted No, no Hay gente en baño, Gema Sí, pero Por favor, Raze Demasiado De forma correcta No acabaréis con mis aliados Joder Que macho Que se han levantado El muro Y me ha asustado Oliga Esos golpes que se han escuchado Ha sido Gema Reventándose contra la mesa Ella sola Y pum, 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 pum Claro, claro Se está reventando Ella sola ¿Y ha salido la beta del Wild Rift? ¿Del qué? Del LOL de móvil Chaval, para jugarlo en mi móvil ¿Sale ahora o sale el día? ¿Quién es el Nero, Grog? Hombre, claro Hombre, claro Tío, por el amor de Dios Sí Sí, puedes revivir a alguien No, pero a ellos Ya no Se me ha ido el tiro a la derecha Vale, ya no cojamos Marshall Intenta cambiar de arma Déjame practicar, tío Por eso te digo Pero ves probando otras Pero es que la Marshall Yo es lo que te digo O sea, no apuntes con la Marshall A ver Es que yo no tengo un curso La Marshall, no sé cómo va La gente la usa sin apuntar Sí, sí, sí La gente la usa sin apuntar Por eso lo digo O sea, tienes que O sea, la Marshall Si te quedas quieto un segundo Y disparas Es tiro cerdero Con la mirilla esa que tiene Hay que tener cuidado Brian, cúrame, por favor Que estoy tocadísimo Disparad, disparad Asustad La voy yo por detrás Ya está, ya la ha asustado Pringado Adiós Gema Eres puta Aléjate de mí, eh Ay, qué asco de verdad El puto, el puto vídeo O sea, es que ¿Por qué me va mal? Te va mal el... Uy, sí O sea, va y viene A veces Ahora sí, creo Creo que van a... Vienen todos a, eh Está en baño celeste Vengo aquí arriba Aquí entras, eh Vale, está, ya Chicos, ahí yo De lo puto loco Joder Joder Gema, no te mueras No, me lo creo Brian, te has puesto nervioso, eh Joder Jorge 49 Jorge 49 Pues morirse, no lo ves Estoy bien, chicos, tranquilo Solo sé el cáncer de pulmón Corre y vete a B Parece un gato Parece un gato Es una bola de pelo Sí, intento imitar al de Re Que él Cuando hace José, ¿qué haces con un franco? ¿Pierda? Te equivoco Oh Joder Vale, todos en B Adiós Me van a matar Brian Hermanos, salgas y guarda el operator, eh Está aquí Pero bueno Toma por él, no compres Ay, no tengo Me quedo con la gaudín, chicos No me llego ¿Pierda por allá? Da igual, me compro una gaudín Eh Joder, puta Si es cambio de ronda Ah, vale Tonto, estúpido Corre y ve a B Siempre te lo digo Estoy mareado Oye, que voy el primero No puedes a mí mandarme A mí hasta que no mate No me des órdenes 8-12 Vale, todos en B Todos en B Hola, guapi Pero bueno, Ángel ¿Qué te pasa? Malo soy, tío Spike plantada No acabaréis con mis aliados Gilipollas Vale Ángel me ha dicho Hola, guapi Creo que le está dando un yuyu o algo Yo creo que te quiere comer la pinga ¿Querés pinga? Toma pinga Agárrame la pinga, pelotudo Me das tu skin, Gemma Me das tu skin Me das tu skin Me das tu skin No la vendas, gilipollas Es que siempre haces igual Es que ya te lo veo venir Tírala Con todo el culo Te iba a reventar, Carlos No he dicho a nadie Simplemente Me va a reventar, Carlos Carlos, Carlos Sí, chicos Si os lo preguntáis Estamos jugando con Carlos Rodríguez De celote Tío Le da dispara al ojo y no se iba Por Dios Bendito Hola, 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 hola Pero escúchame Vamos todos juntos ahora a A o a B El EGB ya está Corei, ¿ya tenemos líquido? Sí, tenemos Eh ¿Tú no te has comprado? No Yo no tengo dinero ahora para líquido Uy, a ver, ¿me he pedido gilipollas? Puto normal de mierda Si es que de verdad Si es que todo lo haces mal Todo mal, todo mal Vamos a entrar todos juntos a la vez Sí, he comprado porque sí Vamos Pero es muy bonito que te lo diga ahora, ¿vale? Pero estoy envegazada Pero shift Shift, por favor Adelante, adelante, adelante Intentando Joder, en Al lado del portal hay uno Me tenías que curar a mi hijo de puta Que ella está full de vida No sé ¿Por qué no? No Si, ahora ya no tiende Los tienes, Brian, los tienes Los tienes Madre mía, divirda Qué asco de partida Por el amor de Dios Llegará el día en que yo seré mejor a este juego Que tú Sabes Porque llegará el día Y te diré Corén, los tienes, Corén Llegará el día en que casi capturáis Al capitán Brian Él es Briancito Pero para Minecraft atrevido Está la última para ti, cobarde de mierda Vas perdiendo y te vas corriendo ahora No, he dicho que esta es la Vergüenza debería darte, vergüenza Puta vergüenza Carlitos, espabila, eh, Carlitos Que si veo mejor que Carlos He muerto menor Sí, este ar El que va mal es Josema Que ha vuelto a ser un banco Josema, marico Pero hijos Pero hijos de puta Disparad Que no podíamos Me dio tú solo como un campeón Detrás Detrás Ah, sí Puta Ay, señor bendito Toma, Josema Gracias Brian, ¿quieres una skin? Toma No Toma, es gratis No compras No comprasme, ahí ya está Listo a comprarla No, la has cogido tú Que eres tonto Dámela si quieres ¿Sabes darla? Es portal, eh Sí Pero gemaja de puta Ah, no Que ha sido Carlos Perdón Carlos, compañero Más bendito Más Va a jugar conmigo Como si fuera La vaca de parque jurásico Colega Yo estoy muerto Sí que está arriba Está campeando A la derecha, chicos Puedes decir arriba Arriba del todo Abajo No sé ¿Sabes? Expresate Es que te expresas igual en todo Es que de verdad Es que te voy a asesinar Es que te lo juro Es que te odiamos todos No puedes dejar de decir Es que Es que Me da un tiquen el ojo Es que He dicho a la derecha No sé si era arriba o abajo He dicho a la derecha Pues te han pegado una mucha en la cabeza Deberías saber si es arriba o abajo Pues no lo sé Porque me han matado ¿Y quieres no ponerte así? No puedes ponerte así Delante de mí Así Porque si te matan a ti Me matan a ti Eh, eh, eh Chicos Ya Ya sabía que ha dado más Y eso Qué buena Solo quedamos dos Joder Qué asco Qué asco Qué asco Sí, por favor Necesitáis ayuda Ahí está Wow, voy a comer más de esto Gema es calladita Pero cuando se enfada Como grita ¿Qué insinúas? ¿Qué Gema grita? Da más miedo que una puta Persiguiendo una sonrita Quedaros ahí Mirad esto Ponedos ahí Mátanos Gema, mátanos Vamos a acender Qué maldad Me han matado porque Me he quedado siempre Tío Joder, Gemma, si te vas a tanquear mis balas ¿Pero qué tanquear? Si tu bala se atraviesa, tú lo juntas a las tres Tengo la spike Cuidado que está con operador, ¿eh? Cubrid la spike, ya está, cubrid la spike Escondidos en baños Él no Carlos, besa baños Ahí, ahí, no te asome, no te asome Espérate que aparezca y ya está No salgáis que va con un operator Tírate, no tiras huevos Ojalá lo hubieras matado Uy, si está Brian, claro Hola Brian, te dicen prechártelo a Brian Vale, lanzad todo lo que podáis hacia... ¿Quién es? Lanzad todo lo que podáis hacia el portal ¿El portal o al otro lado? Al portal, al portal Tiene uno por largo Tiene uno por largo Tío, no se pone el puto modo, tronco 120 race Gracias, amiga ¡No! ¡Qué increíble! Coco el operator ¿Korei? No se... Pero bueno ¿Korei? Estaba fumando Estaba fumando No había vuelto de fumar ¿Korei? ¿Te vas a quedar el operator? ¿Quién la quiere? Yo mismo Brian, cómprame esto ¿Tienes dinero? Sí, tengo 3700 Espérate, es que tengo un tío delante Carlos, que tú tienes dinero Que te compres lo que quieras Carlos Que el Brian no tenía dinero Joder, se ha vuelto todo Me cago, es tan larga, bro En larga está el puto negro Le he calentado Pero no se ha muerto ¡No! A ver, era cuestión de... Wellplay Tiene tiempo, eh Bien jugado, Carlos ¿Te has quedado por debajo de Oribe, Korei? Sí, sí, sí ¿Qué es lo primero? ¡Josema, es el día! No, 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 perdona Que esta es la tercera La primera vez que quieras de tres veces ¿Pero de qué coño te crees que vas? 250 euros está multiplicado por 5 250, 1250 6250 35.000 euros Dale, dale una, Gemma ¿Más? ¿No? No, más no Ah, pues nada No, después ya A la noche No, 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 no La última, va La última, la última La última y nos vamos La última No, que me quiero ir con mi perro al comedor Pues deja tu perro Pues vamos, si quieres echamos una spa Pero me tengo que ir un poco ¿Qué le he dado? A fiebre, a fiebre, a fiebre Se ha acojonado Tengo, llevamos 57 minutos Mínimo una horita Va, dame cuatro minutos, hijos de puta Vale, te doy cuatro minutos y me voy Dicen por el chat Hola Corei, hola Gemma Gemma, eres una puta Perra, desgraciada Joder, como que está poniendo Que va, pone Hola, guapi Si está Hola ¿Qué dice? No pone eso, Josema Ah, Corei se lo lleva muy bajo Josema, súbeme ahora mismo Pero si Corei está alto, coño Hijo de la grandísima puta Qué desgraciados que sois, hijos de puta Es que siempre me haría ¿Qué ando le pedís que los repintaba? Oh, qué asco la llego Claro, qué guapo esta arma Tengo skin Sí, dámela Ves, más fácil, eh, con Shorki Dos escopetas tengo ¿La quieres? Gobi, Gobi, Fenix Josema, tengo skin y tú te comes una mierda Escúchame, yo me puedo el médico Al primero que se ponga, dos escopetas tengo Joder, tío Si le metan yo, mucha Quizá un enemigo Explosivos colocados Tío, yo no sé qué hace el Lardo ese, Gemma No, no es Gemma, soy yo Eh, lo marca A veces hace daño Has publicado de la charreta de Corei, desgraciado Que ya lo hemos hecho ¿Quién ha elegido estas armas, Josema? No, claramente no La he hecho yo Porque Josema no ha dicho nada Y no me ha dicho ni mucho Chicos, espero que todos vengáis Vamos a hablar de Cómo afecta la nueva expansión de World of Warcraft A el mundo de los streamers de World of Warcraft Y a los players también Cuidado, Gemma Hablaremos además de otros dos temas Que veremos después Porque si no me gritan Calla Yo no puedo ¿A qué hora es la charreleta? 6 y media Me lleva uno por delante Recúrame Vale, yo ya me he vuelto de inglés Eso espero Si no vienes te dejo Hostia pues, no voy Es que no sabía Que esto no tiene munición Quien era Os recuerdo que tenéis que plantar, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Planta? ¿La tenéis todos? ¿Las caipas? Aquí está aquí el mano ¿Eh? Vámonos por ella ¿Qué? Voy a... Voy a mutear a Rick Habla raro, ¿no? Hace como... Sí, sí, sí ¡Ay, qué asco! Qué guapo Rick, ¿tú has hecho a cantoes? ¿Eh? Eh, yo estoy mal, bro Y tú A ver, yo Eh, eh, eh Suck me Yeah ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Oh! Tres personas en medio, tú ¡Oh! Esto se llama la navaja ¡Oh! 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 Oye, que Rick quiere que le chupes ¡Je vous aime! ¡I love you, man! ¿Se llama detrás? ¿Se llama derecho? ¡GEMAN! ¡Oh! No me da tiempo de instalar, tío ¡Eeeem! ¡MUKILL! Hay otro, eh, hay otro, Josema ¿Has visto eso, Corei? A ver si te enseñas a jugar así al operator ¿Quién lleva más kills? ¡Ah, tú! ¡Tier, tier, tier! ¡Tier! Josema es malísimo ver el cuchillo ¡Toma, cabrón! ¿Y eso que eres como...? ¿He visto como he metido un tirajo a la cabeza directo y la he matado a Winston? Yo he visto como el Rick me ha dicho ¡Chúpame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Urgh! ¡CAMON, JET! ¡LICKERS! ¡LICKERS! ¡NOOOOOO! ¡DUETS! ¡CAMON! ¡I LOVE YOU! ¡CAMON! 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 ¡Tenemos un problema! ¡CAMON! ¡HOLA! ¡Me ha trolleado! ¡Por ahí no puedo bajar! ¡PIPOLE INVÍ! ¡PIPOLE INVÍ! ¡REVELANDO LA ZONA! ¡AH! 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 ¡AEN Reedley! ¡Están aquí! ¡Ahí! ¡AVEN! ¡AVEN! ¡Van a entrar! Ahí está el fénix Quedan 30 segundos No estaría mal No, 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 no Ahí en la esquinita está Dentro de Cuando acabe Raida Malleira Machin ¿Quién es Malleira Machin? Malleira Machin, un tío muy majo ¿Cómo que no llega? ¿Cómo que el flato se fuera corriendo? ¿Qué? ¿Qué? Exacto, exacto Es que de verdad que puta vergüenza Escúchame, sois unos comecojones De verdad Comecojones, dice el hijo puta Ya, ya sé que no jugamos más Bueno, voy a despedir el vídeo Ya los he muteado, que les den por culo a todos Bueno, pues, como digo siempre Chao